No, primero, ¡Muy buenas! ¿Cómo están? Esta es mi vuelta a YouTube. Probablemente este video no lo vea nadie, pero a mí me hace ilusión, para que estamos con cosas. Hace rato que quería volver. Ah, ya entendí, lo voy a subir a YouTube. Lo voy a subir a YouTube y voy a estar acá en Twitch. Va a ser las dos cosas. Esto se va a quedar en Twitch igual, la gente lo puede ver en Twitch, la gente lo puede ver en YouTube, la gente lo puede ver en nada más, porque no pienso pagar un servidor. Entendí. ¡Háblame algo! ¿Te vas a decir algo más? ¿Por qué te vas a decir algo más? ¿Por qué estás tan inspirado? Yo no te voy a cortar. Mira, encima hablo y me cortáis. ¿No hablo y te enojáis? Ya, me viene a puro quejar. Estaba contento porque es mi vuelta y la verdad, hace rato queríamos empezar a subir un contenido diferente. Estoy todo chascón, no importa. Un contenido diferente y este estilo es un podcast. Un podcast que habla de un montón, un sinnúmero de tonteras. Porque nosotros hablamos tonteras. Y más encima, aquí no hay nada. ¿Cachaste? Sí, porque hablamos de tantas tonteras que al final suman a nada y por eso dijimos que aquí no hay nada. ¿Negativo con negativo? Claro. No sé, dime tú. Dime tú. A ti que te asustan los números. No, me da miedo el infinito. 47, cuidado. Me da miedo el infinito. ¿Por qué 47? Ah, seguro. Los números, ¿no? O una fracción. No, ¿sabes qué me da miedo? Es una tontera, pero me da miedo. O sea, no mentira, no me da miedo. Me intriga de por qué 7 más 7, 8, 9, 10. 7 más 3 son 10. Y 5 más 5 igual son 10. Y siento que el 5 más 5 es como un número más chico. Ahí lo tienes. ¿Tú crees que, no sé, es normal? Cierro mi caso. Quedó todo claro. Quedó bastante claro con lo que dijiste. Pero no es miedo. No sé si querés refutarme. Es que no lo entiendo. No sé si lo entiendo. No te lo chucho con chuto madre. Brian, presentémonos. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu hobby? Y cuenta ruta. Con clave. Ah, no, tenías cuenta ruta. Sí, voy a empezar con dar los datos de mi tarjeta de crédito para las primeras personas que estén viendo esto. 416, 6884, 822, 8667. 459. ¿Ya? Los números atrás son 456. Y expira el 21 del 2026. Ahora, con el 21, ¿no? Con nada que decir el mes. Ya casi. Bueno, ¿viste? Para que vean que... Sí, va a ir cachando en que era mentira. Hay harta gente que está allá en eBay comprando tarjetas de video. Ahí los dejo, ¿viste? Ese eres tú. Así es este podcast. Este es Brian. Y después te quitas, claro. Ese podcast, ¿da? Así que, da igual. Soy... No, pues nada. Soy Brian. Si no me conocen, conozcanme ahora. ¿Ya? Estoy informática. Por eso molestaba al Christopher de que le asustan los números. Porque de verdad que le asustan los números. No me asustan. Como estudiante de ingeniería... Como estudiante de ingeniería puedo afirmar que tiene una cierta aversión por algo que tenga que ver con las matemáticas. Así que por eso lo molesto. No me asustan. Había hecho algunos podcasts en el pasado. Creo que todavía lo hago. Creo que todavía lo hago. Para que veáis que son tan oscuros que ni yo sé que lo hago. Pero por ahí en... Pero por ahí en... En la Universidad, en la Católica del Norte, en la Gloriosa. Miro para arriba. Que algún día voy a salir. Y... Eso es bueno. Ese soy yo. ¿Qué hobby? Va, trabajo. Acuérdate que trabajo anoche los sábados. Por eso no hicimos esta cosa. No digáis dónde, huevona. Tampoco... Dejémosla ahí. Trabaja el cabrón. Muchas gracias. No, si no, iba a decirte el tiro. Ya listo. Si no... Ya, ya, ya. Listo. Nos vamos. Chao. Gracias. Ya listo. Nos vamos. Mentira, mentira, mentira. Este fue el capítulo cero de... Puta, ya, ya. Tengo que pegarle a la mesa cuando digo que no hay nada. Sí, porque era hombre. Los hombres tienen esa actitud. Machista. Sí, pues. No, porque es que es tan bueno que me duele. Pues viste, aquí no hay nada. Estáis de pegar en el pecho. Ya. Aquí no hay nada. ¿Así? Ya. Aquí no hay nada. Entonces, ya nos presentamos. Yo no me he presentado. Oye, pero vos no me presentaste bien. Perdón. Por eso no te presentaste bien. Me presenté bien. No te presentaste bien. Y yo soy estudiante de comunicación audiovisual. Por eso, esta gran producción... Es broma, es broma. Es broma. Lo apreciamos mucho. Siempre quise tener un amigo que fuese... Claramente, sí. No sé, un poquito... Comunicatorio audiovisual. Impedido, digamos. Hace cuatro años. Sí que sigue. Estoy por salir. Este es mi último año. De hecho, estoy buscando práctica. Por favor, denme práctica. Y eso, básicamente. Empecé este canal de YouTube. Bueno, este en Twitch, pero en canal de YouTube. Lo empecé en... No me acuerdo. Unos años del pico. Y eso, un jodio. Jota, qué divulgado, ¿no? Yo no quería mantener esta cuestión family friendly. Perdón. Porque son recién las nueve. Perdón, perdón. Empezamos con lo impropiario. Perdón. Te lo guardáis todo y después lo ponía en el texto ahí y ponía... Ya, mira. Lo bueno es que voy a tener que... Voy a editar solo diez minutos. Igual es poco. Ya, pues. Y mi hobby... No soy tan vulgar siempre. Esto es por... Por trabajo nomás. Es que se sienten confianza. Exacto. Y un hobby, yo creo que es leer... Y hablan duro, güey. Va, perdón. No, pero de verdad... Se nota en el vocabulario. No, te lo juro. Si me gusta leer, escribo y... Y... Yo creo que es tocar música. Y tratar de hacer música. Tratar. Más no hacer. Porque me cuesta. Eso. Ahí lo tienen. Estoy contento de estar de vuelta en YouTube. Porque YouTube es una plataforma que... Uf. Se pasó bien en su momento. Sí. Oye, y gran hombre me refiero a... A gran hombre. Yo he estado haciendo ejercicio. Bueno. De hace cuánto tiempo, pero seguí haciendo ejercicio. A eso me refiero. Ah, sí. Empecé... Uh, los dos años haciendo ejercicio. No, mentira. Es que yo entré gordito. No, no, dos años. Yo entré a gordito. ¿Quién te cree, loco? ¿Qué hiciste? Loco, vemos la foto cuando teníamos... De hace cuánto nos conocemos también. Hay que introducir eso a usted con el lore. ¿Cuánto? El canon. El canon. Casi es... No, ¿por cuánto? A ver. Yo llegué a Coquimbo. Lo voy a quedar. Miramos. Ahí dije dónde somos. No importa. Cinco. Otra. A ver. ¿Vos soy el matemático? Te voy a mandar mi dirección para que la pongáis en texto ahí. Ya que estamos, digo yo. No sé. ¿Cuántos somos amigos, Bren? No. La verdad que no soy. ¿Amigos? No. Decía, nos conocemos nomás. No te agarrís. Bueno, pero... Te conocieron server Damongast. Y ahora te traje aquí.